El rally de Asturias histórico, tercera prueba del campeonato de Europa y segunda del campeonato de España de rallies para vehículos históricos, se disputó los días 23, 24 y 25 de mayo con salida y llegada en Pravia. Aunque los pronósticos meteorológicos anunciaban lluvia, finalmente el sol y las buenas temperaturas acompañaron a los más de 90 equipos que tomaron parte en la prueba, cuyo arranque oficial fue la ceremonia de salida en pleno casco urbano de la localidad asturiana el jueves por la noche. El rally comenzó el viernes con una primera pasada por el tramo de Cudillero, donde el mejor tiempo fue para los italianos Lucchi y Fabrizia Pons. Sin embargo, una fuerte salida de carretera en la siguiente especial los dejó fuera de combate para el resto de la etapa. El liderato pasó entonces a manos de Daniel Alonso y Cándido Carrera, hasta que problemas en el turbo de su Ford Sierra les hicieron perder la primera posición en la última de las cuatro especiales de la jornada, ante el porche de Karl Wagner y Gerda Zauner. El sábado se disputaron siete especiales más. En la primera, el scratch fue para Lucchi Pons, de vuelta a la competición, después de que su equipo lograra reparar los daños sufridos por el Lancia el día anterior. En ese mismo tramo, la rotura de un manguito hizo perder tiempo a Alonso Carrera, que mantenía en el segundo puesto de la general, aunque pasaban a estar a 37 segundos de Wagner Zauner. Alonso Carrera y Lucchi Pons se repartieron el resto de los scratch, pero el triunfo en el rally no se les escapó a Karl Wagner y Gerda Zauner. Para la pareja austríaca de Porsche, fue finalmente la victoria absoluta en el rally de Asturias Histórico, y el primer puesto en la categoría 3 del campeonato de Europa. Dado que Daniel Alonso y Cándido Carrera participaban fuera de clasificación a efectos del europeo, salvo veredicto favorable de la CIA sobre su apelación al respecto, el segundo puesto en la general del campeonato de Europa, y la victoria en su categoría 4, fue para los suecos Mats Mirschel y Esco Juntila, terceros del rally con otro Forsierra. El podio en la clasificación del europeo lo completaron los españoles Antonio Saez y Javier Martínez Catanio, terceros a efectos del certamen continental y segundos de la categoría 4 con su Subaru Legacy. A continuación se clasificaron Lucchi y Fabrizia Pons, con su lancia delta mostrando huellas bien visibles en su carrocería del accidente del día anterior. Quintos del campeonato de Europa y primeros en la categoría 2 del certamen continental, fueron los italianos Paolo Pazzutti y Giovanni Battista, con un Porsche 911 Carrera. En la categoría 1 se adjudicaron la victoria los británicos Ernie y Karen Graham, décimos de la general del europeo con su 4-score MK1. En la clasificación del campeonato de España de vehículos históricos, Daniel Alonso y Cándido Carrera dominaron con claridad. El piloto asturiano lideró desde el primer tramo del viernes y acabó venciendo, junto a su copiloto gallego, tanto en la general del certamen nacional como en la clasificación de la categoría pre-90. Estamos muy orgullosos del trabajo que hemos hecho, porque ha sido un rally duro con muchos problemas mecánicos y gracias a Cándido que me ha guiado por el buen camino hemos conseguido 5 scratchs y un segundo puesto en el europeo y un primero en el nacional, así que satisfechos del trabajo que hemos hecho. El único scratch que no se anotaron Alonso Carrera lo consiguieron Marcos García y Juan Ferro con su nuevo Forcierra. Los asturianos se impusieron en un cerrado duelo por la segunda posición de la categoría pre-90 a los madrileños Antonio Sainz y Javier Martínez Catáneo, que repitieron en el certamen nacional el tercer puesto logrado en la clasificación del europeo. Retorno triunfal al campeonato de España del vigente campeón de la categoría pre-81 Francisco López. Copilotado por Miguel Peña, el gallego del Forex Core MK1 se adjudicó la victoria entre los participantes con vehículos de homologación anterior a 1.181 y logró además el cuarto puesto en la general del rally de velocidad del campeonato de España. Un rally duro de verdad, sufrimos todo el día, pero al final resultados primeros en pre-81 muy contentos. La segunda posición de pre-81 terminó en poder del asturiano Javier Fernández y su copiloto gallego José Luis Barcia, sextos scratch del nacional con su Porsche 911 SC. Para los madrileños Francisco Casas y Antonio Boto, con otro Porsche, fue en tercer lugar de la categoría pre-81 y el octavo de la general. En regularidad de Sport, Gorka, Gorroño y Miquel Oleaga repitieron en el rally de Asturias histórico la victoria lograda en la cita inicial del certamen, el Moritz Costa Brava, y se distancian al frente de la general del campeonato. El equipo vasco del Forescore MK2 ya sabía lo que era subir al podio de la prueba asturiana, en la que había terminado anteriormente en la segunda y la tercera posición. En esta ocasión lograron por fin el triunfo. Ha sido hasta el final bastante discutido porque estábamos 7-8 equipos a 5 segundos, entre 5 y 8 segundos, y la verdad que bien, muy contentos por esta victoria. Segundos en la meta de Pravia fueron los canarios Carlos Javier Jorge Rodríguez y Sergio Marrero, con Porsche Carrera. El podio en la categoría de regularidad Sport del Campeonato de España de rallies para vehículos históricos lo completaron los locales Victorino Iglesias y David Suárez con un Volkswagen Golf GTI. Doblete para el Pancho Villa Rally Team y sus Volkswagen Golf en el rally de regularidad del Campeonato de España. Con victoria final para el equipo formado por Francisco Martínez Cuesta y José Manuel Villamayor, por delante de sus compañeros de escudería Francisco Martínez Ruiz Sánchez y Adrián Fuello. La puntuación estuvo apretada, apretada todo el tiempo, intercambiando posiciones de primeros a cuartos, bueno, estupendo, una maravilla, encantados. Por detrás de los dos equipos asturianos, el podio de regularidad en el certamen nacional lo completaron el andorrano José María Molas y su copiloto, el catalán Albert Sánchez, terceros clasificados con su Ford Escort RS2000. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!